Tú, que en el aprieto me diste anchura, en el dolor fuiste mi consuelo, en piedad de mí, escucha mi oración. Tú, que en el aprieto me diste anchura, en el dolor fuiste mi consuelo, en piedad de mí, escucha mi oración. Saberlo, el Señor hizo milagros, que tiemble el corazón en su presencia, ofrecer la vida con sinceridad y confiar en el Señor. Tú, que en el aprieto me diste anchura, en el dolor fuiste mi consuelo, ten piedad de mí, escucha mi oración. Tú, que en el aprieto me diste anchura, en el dolor fuiste mi consuelo, ten piedad de mí, escucha mi oración. Mi corazón se llena de alegría, contigo mucho más que mil tesoros, que tu luz sea mi luz y sólo con mi Dios. Tú, que has regalado de paz mi vida, que sólo en ti puedo estar tranquilo, ten piedad de mí, escucha mi oración. Tú, que en el aprieto me diste anchura, en el dolor fuiste mi consuelo, ten piedad de mí, escucha mi oración. Tú, que en el aprieto me diste anchura, en el dolor fuiste mi consuelo, Tú, que has regalado de paz mi vida, que sólo en ti puedo estar tranquilo, ten piedad de mí, escucha mi oración. Yo, 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 yo ... Yo. Gracias por ver el video.